¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Yo, bien, ¿no? He estado unos días sin grabar así que vengo con ganas, vengo con motivación Bueno, en realidad esta semana sí que he grabado subí un vídeo de ASMR a mi canal secundario un vídeo, pues, un poquito de broma, pero lo ha petao lo ha petao mucho, así que suscríbete a mi canal secundario porque ahí quiero subir mierda, pero solo quiero subir todo tipo de mierda o sea, si este ya te parece mierda imagínate el secundario Vamos con el vídeo de hoy y el vídeo de hoy es algo que llevo queriendo hacer muchos años pero nunca me había animado a hacerlo. Hay una web que tiene muchos años llamada Desmotivaciones, es una web donde la gente ahí sube carteles con fotos acompañadas de una frase profunda yo que sé, te suben la foto de una persona llorando y la frase es la mejor forma de no echarte de menos es no haberte conocido bueno, pues, tiene sentido, ¿no? no acabas de descubrir tampoco aquí la penicilina. También hay mucha gente que usa esta web para subir carteles de broma troleitos, memes graciosos. Yo no, hoy no quiero eso quiero comentar carteles que haya subido la gente en serio y sean profundos. Hoy os quiero hacer reflexionar, quiero que reflexionemos juntos y aprendamos cosas hoy va a ser un vídeo profundo es más, voy a poner aquí una música chill out, algo así que nos relaje, ¿no? que nos vaya abriendo un poquito el ano para para... 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 eso que no nos dejaba dormir todavía me sigue quitando el sueño hombre, tócate los huevos con la frase, ¿no? si algo no te deja dormir pues normal que te quite el sueño y si algo te quita el sueño pues normal que no te deje dormir, ¿no? es que, no sé que me quieres decir y la foto, ya me dirás tú, que medidas de seguridad hay en esta foto, ¿no? una pareja que está colgando de un hilo en una cama voladora en una cueva, yo me subo ahí y no podría estar en plan romántico yo estaría, a ver, a ver, cállate, cállate un momento esto se va a caer, ¿eh? esto, a ver esto, jejeje esto no está bien agarrado, ¿eh? un momento, un momento ¿has escuchado eso? ¡ay! va a salir un oso de la cueva ¿y cómo bajas de ahí? porque yo no veo que haya ningún tipo de polea para poder bajar y subir, ¿cómo? ¿cómo bajas luego? el ser humano de hoy no es más libre sólo es más sinvergüenza esta directamente no entiendo ni la frase ni la foto es que no entiendo que me quieres decir que no soy más libre, que soy más sinvergüenza bueno, y tú eres más gilipollas bueno, si nos ponemos aquí a insultar yo abro aquí la caja de insultos y me quedo solo se supone que es una frase que te hace reflexionar que si se lo dices a otra persona le hará pensar, pero yo no me veo acercándome a alguien y diciéndole oye, tú no eres más libre que ayer tú eres más sinvergüenza eso acaba en pelea, acaba en hostias la frase, una mierda y la foto, pues, la foto de un chico modelo ahí, todo fuerte no tanto como yo, pero bien fuerte ahí guapete, pero ¿qué? 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 aquí quitas a este chico y pones a mi abuelo y también funciona porque es que no tiene nada que ver vale, vamos avanzando aquí la frase la entiendo, ¿no? es pase lo que pase cuídate porque básicamente tú eres la única persona que va a estar contigo siempre, ¿no? la frase bien, bueno bien, la entiendo la foto ya, aquí ya, no estoy de acuerdo me estás diciendo que me cuide que pase lo que pase me cuide y de foto me pones a un tío caminando por una barandilla a 700 metros del suelo hombre, esto cuidarse no es cuidarse es tomarse un té, leer un libro, ir al cine no caminar por una barandilla que puedes morir en cualquier momento la muerte está ahí, yo la estoy viendo en esta vida la única forma de hacer desaparecer el dolor es mediante la muerte hombre, ehm sí y no a ver, si a mí me duele el estómago y me pego un tiro en la cabeza hombre, el dolor de estómago se va eso está claro, es una evidencia el problema es que mueres claro, es que esto es como decir, ehm has quedado con un amigo y no tienes ganas de ir cortate las piernas así no podrás ir, hombre claro, no podré ir pero me quedo sin piernas claro, yo os recomiendo que si tenéis algún tipo de dolor ya sea físico o mental pues vayáis a un especialista que para eso están la muerte siempre va a estar ahí ya nos llegará no la adelantemos es es hermosa y como duele es el ano al ver estas imágenes de mierda la foto no tiene mucho, no? dos chicas pues queriéndose mucho me alegro por ellas pero la frase es que parece una adivinanza, no? es hermosa y duele que es? una serpiente pitón eh eh porque no solo los mejores momentos se viven en verano gracias por estas palabras de verdad ahora veo la vida de otra manera no solo en verano se viven los mejores momentos es verdad no lo sabía entre hermanos puede que haya muchas peleas pero siempre habrá algo que nos una claro nuestros padres nuestra sangre es que no entiendo estos carteles de verdad lejos de hacerme pensar es que me cabrean me ponen agresivo no temas al tiempo nadie es eterno no temas a las heridas no temas a las heridas te hacen más fuerte no temas a la soledad cuenta conmigo no temas al tiempo nadie es eterno bueno creo que hasta aquí llego, no? creo que yo ya sabía que nadie en esta vida dura para siempre pero gracias por recordármelo no temas a las heridas te hacen más fuerte bueno depende de la herida no? claro, a ver si es una herida sentimental igual pues te puede ayudar a progresar no? pero si es un disparo en una pierna pues jajaja no temas a la soledad cuenta conmigo este parece el típico listo eh, eh, que se la quiere un poquito ligar no? cuenta conmigo, cuenta conmigo para que pueda, raca, te agarro ahí un glúteo nunca llores por amor son lágrimas que no valen la pena valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor tú eres una bendición perdón no es momento de risas acabamos de leer una frase muy profunda que acaba de solucionar el mundo nunca llores por amor son lágrimas que no valen la pena muchas gracias con este cartel acabas de solucionarlo todo a partir de ahora nadie va a llorar jamás por su novio novia, pareja o lo que sea ya está, acabas de solucionarlo todo muchas gracias gilipollas aquellas tardes de verano viviendo contigo el amor viviendo contigo la vida resumen, que estos dos han pasado el verano venga fiesta, dale, pimba, pimba, pimba toma, toma, viviendo contigo el amor viviendo contigo la vida no se que me quieres decir con esto que has pasado un buen verano me alegro por ti pero a mi para que coño me enseñas este cartel es que no se que me quieres que no lo entiendo has pasado un buen verano perfecto me alegro por ti metete tu hermoso verano por el culo es que a mi que me cuentas para que maldecir a todo el mundo pudiéndote reir de todos ellos a ver si y no sonreir esta bien, reirse de la vida pues esta muy bien, soy partidario de ello te apoyo pero con cuidado precaución si te amenaza un ruso de dos metros con un kalashnikov en la mano pues igual es momento de que esa sonrisa esa sonrisita pues te la introduzcas un poquito en el recto y pienses en una alternativa ya sea correr o llamar al FBI ahora vendrá alguien a decirme oye Auron que yo soy ruso no mido dos metros y yo no llevo un kalashnikov no todos somos iguales no me toques los cojones que era una broma no me toques los cojones lamentablemente la tecnología le gana a la sana diversión este tema me toca mucho los huevos de verdad es que de verdad me enfada me pone furioso vamos a comentar la imagen y luego comentamos el tema en si aquí vemos a unas niñas que están pues con el móvil o la tablet jugando cuando podrían estar jugando perfectamente con este mundo de diversión increíble que es una colchoneta que cuando eres niño esta bien jugar en una colchoneta de estas pues si pero bueno a la que pasa un rato estas hasta los cojones ya de la colchoneta te duelen los brazos te duelen los glúteos te has partido la boca contra un bordillo y quieres parar es como la gente muy mayor que te dice yo no estaba con el telefonito todo el día eh como tu que estas ahí tiki 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 estas ahí todo el día ya porque no lo había abuelo porque no lo había si no hubieras estado igual que yo o peor tiki 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 ahí todo el día con la maquinita tiki tiki que os vais a quedar todos locos yo en mis tiempos jugaba con una piedra y una cuerda bueno porque no había otra cosa abuelo no me toques los huevos abuelo si yo te llego a dar una play 4 en tus tiempos la piedra hubieras dicho a tomar por culo la piedra hubieras estado ahí jugando abuelo que salir a la calle con tus amigos ir al parque y jugar está muy bien está perfecto jugar al escondite jugar a fútbol jugar al pilla pilla eso está estupendo y no se debería perder pero no criminalicemos a los niños porque les gusta estar un rato jugando a la tablet o al móvil coño o es que se tienen que pasar todo el puto día en la calle porque tú lo digas vete a tomar por culo hombre me volvería ladrón solo para robarte un beso me volvería ladrón solo para robarte un beso bueno bueno me parece un buen trato me parece bien mira te explico te explico como va esto tú te haces ladrón para robarme un beso y yo te presento a mi amigo vale y con esto te meto en la crisma que te parece el trato cuando uno usa su tiempo correctamente podrá llegar con tiempo a su destino ahhh que dato tan curioso la verdad no lo sabía no lo sabía te voy a dar yo otro si bebes mucha agua te dan ganas de mear pruébalo en serio es increíble es que esto parece una broma pero no 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 hay gente que escribe estas frases para hacerte reflexionar pero es que son frases tan lógicas que es que si usas tu tiempo correctamente llegarás con tiempo a tu destino vamos no jodas pero es que tócate los huevos amigos es una palabra muy grande para el significado que algunos le dan típica foto de mierda típica foto de mierda que usas cuando te has cabreado con tu amiga la Lore porque ha quedado con el Johnny y a ti no te han avisado y pones esta foto en el Whatsapp pa que la vea y se de cuenta que estas cabreada y luego cuando te viene la Lore a preguntar oye y esa foto por que la tienes puesta tienes que negarlo tienes que decir ah no se que pasa te ofende te sientes identificada hay amigas que nos llevan a a drogarnos y otras que nos llevan a valet a ver a ver a ver como 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 no entiendo esto hay amigas que nos llevan a drogarnos otras que nos llevan a valet pero pero como bueno espero que os haya quedado claro vale ehhh vuestras amigas ehh tenéis que rechazar a las que os quieren dar droga y decirles si a las que os quieren llevar a valet es un dato que es que me quedó de piedra la verdad esta frase si que me ha me ha tocado bastante el pecho ¿Droga o ballet? Tú eliges. En fin, espero que os haya gustado, que os hayáis reído que eso es lo más importante. Si os gustaría que de aquí un tiempo volviera a comentar imágenes profundas de estas que te llegan aquí al pulmón, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!